Frente a una copa de vino Yo me río de mi Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me ha dejado No te pienses que lloré Una copa me he tomado Con mi tinga de alza Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Pero que yo he dicho para mí Siendo tan pobre y sin dinero Estoy pelado ¿Quién me va a querer abrir? Frente a una copa de vino Yo me río de mí Oye, yo era millonario y me hice infeliz Frente a una copa de vino Másate indiferente sin pensar en mi sufrir Frente a una copa de vino Me río de mí Me río de mí Una copita de vino Pa' ti, pa' mí Pa' mí, pa' ti Frente a una copa de vino Me río de mí Me río de mí Me río de mí El bartender del bitito seafood Me río de mí Me río de mí Frente a una copa de vino Me río de mí Me río de mí Una copita de vino Pa' mí Frente a una copa de vino Me río de mí Frente a una copa de vino Me río de mí Y Álvaro lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba Frente a una copa de vino Me río de mí Lo mismo me pasó a mí Álvaro Frente a una copa de vino Un buen amigo intervino Frente a una copa de vino Y acerqué lo que me dijo Frente a una copa de vino Lloraba el tiempo perdido Frente a una copa de vino Ya, ya te pasará mi amigo Frente a una copa de vino Pide otra copa y yo invito Frente a una copa de vino Frente a una copa de vino Oye, tranquilo Frente a una copa de vino Y que a mí Y que a mí Frente a una copa de vino Frente a una copa de vino Frente a una copa de vino